Y otra vez Y también malos saludos Para la familia Sánchez Allí en Independencia Y Tundugia Y se oiga bonito Bonito no más Suena bonito esas teclas Maestro Cristian Ramírez Así no más Ea, ea, ea Rico, que rico Allá para que lo baile bonito Amigo Fernández España Ahí en Santa María Yucuiti Para Producciones Martínez Hasta Río Humo Copala Y no deje de bailar Y no deje de bailar Taisano Para la Sierra Sur Para todos los hombres y mujeres Puro Yo Sabe Para el amigo Ulises y sus teclados Ahí en California Son los saludos Para la primera Aleida Con cariño Para la Tortillería Reyes Ahí en la ciudad De Tlaxiaco Los saludos Los saludos Y ahí en Santa Catarina Yo sonotú Para la familia Morales Se suena La banda San Juan El Meritito San Juan Copala El Meritito San Juan Y ahí va el saludo Allá para Producciones Martínez Hasta Río Humo Copala Compa Somos Y ahí va el saludo Música Y ahí va el saludo ¡Gracias! ¡Gracias!